Más que da la vida a ti, mi nombre va del sol, es la sangre del cordero, es el cuerpo del Señor. Señor, ven a nuestras almas, que por fin por fin irán, ven Señor. Más que da la vida a ti, mi nombre va del sol, es la sangre del cordero, es el cuerpo del Señor. Señor, ven a nuestras almas, que por fin irán, ven Señor. Por fin irán, ven a nuestras almas, que por fin irán, ven a nuestras almas. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes, y cuando existe, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que sienta sobre ustedes y sobre sus familias, y los acompañe siempre. Amén. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Señor abre mis labios Gracias por ver el video 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 ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor, héroe valeroso El Señor, héroe de la guerra 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 ¿Quién es ese Rey de la guerra? El Señor, héroe de la guerra El Señor, héroe de la guerra Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Gracias por este camino, donde caigo y me levanto, donde entrego mi canto, mientras marcho, me grino, Señor, a tu monte santo. Gracias, Señor, por la luz, me ilumina mi existir, con este dulce dormir, que me devuelve a tu cruz. Gracias, Señor, por vivir. Amén. Señor, has sido bueno con tu tierra. Has perdonado la culpa de tu pueblo. 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 Reza ahora no Dios salvador nuestro, cesa en tu rencor contra nosotros Vas a estar siempre en los manos, va a prograr tu ira de la enfermedad No vas a devolvernos la vida, para que tu cuerpo se alegre contigo Muéstranos Señor tu misericordia, y darnos tu salvación Voy a escuchar lo que dice el Señor, Dios anuncia la paz A su pueblo y a sus amigos, y a los que se convierten de corazón La salvación estalla cerca de sus fieles, y la gloria habitará en nuestra tierra La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan La fidelidad de la tierra, y la justicia mía desde el cielo El Señor dará la lluvia, y nuestra tierra dará su mundo La justicia mía desde el cielo, y la salvación se lleva a sus pasos Gloria a la madre y al hijo, y al espíritu santo Por el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Señor, has sido bueno por tu tierra, has de tu lado la culpa de tu pueblo. Señor, mi alma te ansía de noche, Señor, mi Espíritu raduga por ti. Tenemos una ciudad fuerte, apuesto para salvar la muralla y así vayos antes. Haré las ruedas para que te encuentro justo, que observa la lealtad. Tu ánimo es la misma y mantiene la paz, porque confía en ti. Porque ahora siempre es el Señor, porque el Señor es la roca pertenece. La selva del justo es reta, tu allá naciste en el héroe justo. En la selva de tus juicios, Señor, te esperamos, naciendo tu nombre y tu recuerdo. Señor, mi alma te ansia de noche, mi Espíritu en mi interior madrugada por ti. Porque tus juicios son luz de la tierra, que abren de justicia a los habitantes del orbe. Señor, tú nos dan la paz, porque todas nuestras empresas nos las realizas tú. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Hijo 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 y Tú nos hagan tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Ven para brillar entre a las naciones, porque rígese el mundo con justicia. Rígese los pueblos contra equitud, y gobierna las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. La tierra ha dado su fruto, donde dice el Señor nuestro Dios. Rígese los pueblos, que todos los pueblos, que todos los pueblos te alaben. En la primera carta del apóstol San Juan, Nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para ser salvador del mundo. Quien confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Gloria al Padre envió a su Hijo y al Espíritu Santo, Dios mío, mi escudo y previa, el que me ha apagado. Nos ha suscitado el Señor. Una fuerza de salvación, se un orgullo y apetito, por hoja de sus altos profetas. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y bendito a su Hijo. Bendito sea el Señor. que nos libra de nuestros enemigos y de la alma de todos los que nos soñan. Padre, al estado así la misericordia de todos nuestros padres, recorrando su salva alianza y el pleno que juzgó a nuestro Padre. Para los cerebros que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvo a los con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a mi niño que llaman a profeta del Altísimo, oirás delante del Señor a preparar sus amigos. Amén. 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 César de salvación, según lo que ha pedido, por boca de sus santos profetas. Adoremos a Cristo, que con su sangre ha adquirido el pueblo de la nueva alianza, y dígamosle suplicantes, acuérdate Señor de tu pueblo, acuérdate Señor de tu pueblo. Rey y Redentor nuestro, escucha la alabanza que te dirige tu iglesia en el comienzo de este día, y haz que no deje nunca de glorificarte. Acuérdate Señor de tu pueblo, que nunca Señor quedemos confundidos los que en ti ponemos nuestra fe y nuestra esperanza. Acuérdate Señor de tu pueblo, mira compasivo nuestra debilidad y ven en ayuda nuestra, ya que sin ti nada podemos hacer. Acuérdate Señor de tu pueblo, acuérdate de los pobres y desvalidos, que en este día que comienza les traiga solaz y alegría. Acuérdate Señor de tu pueblo, ya que deseamos que la luz de Cristo ilumine a todos los hombres, pidamos al Padre que a todos llegue el reino de su Hijo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios Todopoderoso, de quien dimana la bondad y hermosura de todo lo creado, haz que comencemos este día con ánimo alegre y que realicemos nuestras obras movidos por el amor a ti y a los hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo y en unidad el Espíritu Santo es Dios, por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y los acompañe siempre. Salve, oh reina, salve de misericordia y la dulzura y esperanza nuestra. Salve, oh reina, aquí clamamos, descerrados hijos de la, aquí suspiramos, y viento y llorando, en este valle de lágrimas. muestranos a Jesús, oye los dos, abogada nuestra, vuelve a nosotros, que besos tus ojos, y seguimos Dios. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh veniente, oh gloria, oh dulce Virgen María, no he hecho cosa igual, con las demás naciones, ni reza a mi pensado, su desilio. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos, bajo la especial protección, de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión, profundizar en nuestra fe, y buscar el progreso de América, por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 y tocamos, son signos muy humanos, muy culturales, pero a través de estos signos que escogió el Señor del pan y el vino, Él quiere comulgar eternamente con nosotros, ser nuestro alimento de camino y que nos abra la vida eterna. Aprovechemos pues todos este encuentro eucarístico con María de Guadalupe. La intención de hoy, que sea pues por todos esos hermanos y hermanas chicos y grandes que están padeciendo el flagelo del cáncer que como nunca aflora, siempre lo ha habido, pero ahora se detecta más y algunos elementos modernos lo exacerban y es un problema en todos los sentidos, que el Señor fortalezca a quienes lo sufren, que ilumine a los médicos investigadores para que alivien y de ser posible sanen estos males, pero a pesar de todo que no pierdan el humor y la esperanza de vivir a pesar del cáncer. Todos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor, la paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo, el Señor, estén con todos ustedes. Y con Dios. Hermanas, hermanos, vamos a pedir perdón por cuantas veces entre la fe que profesamos y la vida que decidimos allá afuera, a veces hay una gran distancia y por eso la vida nos duele. Aumentamos los dolores y hacemos, como dice esta oración Mariana, un valle de lágrimas, cuando no debería de ser así, más que el esfuerzo natural de vivir. Pero lo hemos aumentado por nuestros pecados que derivan de una condición humana, pero cuando no ponemos atención se vuelve cuestión moral. La ignorancia, el egoísmo, convertidas en venganzas, injusticias, violencia. Aumentamos nuestros dolores en nuestros hogares, en nuestros pueblos y en la misma pobre tierra. Pidamos perdón por cuantas veces creemos en Cristo, pero no lo volvemos cultura, costumbres, directrices para la vida. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar. Señor, Señor, en piedad de los hogares, Señor, en piedad de los hogares, Tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Cristo, en piedad de los hogares, Cristo, en piedad de los hogares, Señor, en piedad de los hogares, Señor, en piedad de los hogares, Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Concédenos, Señor, Dios nuestro, alegrarnos siempre en tu servicio, porque la profunda y verdadera alegría está en servirte siempre a ti, autor de todo bien. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo, y en unidad del Espíritu Santo, es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tomemos asiento, vamos a escuchar la palabra de Dios. En medio de la historia de Israel, que es símbolo de toda la humanidad, vamos a ver, sin ocultar nada, las bondades y las crueldades humanas. Y en medio de esta historia humana, Dios siempre oferta la vida, la misericordia. Aprendamos, pues. Del primer libro de los reyes. Después de la muerte de Nabot, el Señor le dirigió la palabra al profeta Elías y le dijo, Levántate y ve al encuentro de Ahab, rey de Israel, que vive en Samaria. Se encuentra en la viña de Nabot, a donde ha ido para apropiársela. Dile lo siguiente. Esto dice el Señor. Así que además de asesinar, ¿estás robando? Dile también. Por eso dice el Señor. En el mismo lugar en el que los perros han lamido la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu propia sangre. Ahab le dijo a Elías. ¿Has vuelto a encontrarme, enemigo mío? Elías le respondió. Sí, te he vuelto a encontrar, porque te has prestado para hacer el mal ante mis ojos, dice el Señor. Yo mismo voy a castigarte. Voy a barrer a tu posteridad y a exterminar en Israel a todo varón de tu casa, libre o esclavo. Haré con tu casa lo que hice con la de Jeroboam, hijo de Nebat, y con la de Oasá, hijo de Ajías, porque has provocado mi cólera y has hecho pecar a Israel. A los hijos de Ahab que mueran en la ciudad, los devorarán los perros, y a los que mueran en el campo, se los comerán los buitres. También contra Jezabel ha hablado el Señor y ha dicho, los perros devorarán a Jezabel en el campo de Yesrael. Y es que en realidad, no hubo otro que se presentara tanto como Ahab para hacer el mal ante los ojos del Señor, instigado por su esposa Jezabel. Su proceder fue abominable, porque adoró a los ídolos que había hecho los amorreos, a quienes el Señor expulsó del país para dárselo a los hijos de Israel. Cuando Ahab oyó estas palabras, desgarró sus vestiduras, se puso un vestido de sallal y ayunó. Se acostaba con el sallal puesto y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le habló al profeta Elías y le dijo, ¿Has visto cómo se ha humillado Ahab en mi presencia? Por eso no lo castigaré a él durante su vida, pero en vida de su hijo castigaré su casa. Palabra de Dios. Misericordia, Señor, hemos pecado. Por tu inmensa compasión y misericordia. Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Misericordia, Señor, hemos pecado. Puesto que reconozco mis culpas, Tengo siempre presente mis pecados. Contra ti solo pequé, Señor, Haciendo lo que a tus ojos era malo. Misericordia, Señor, Hemos pecado. Aleja de tu vista mis maldades y olvídate de todos mis pecados. Líbrame de la sangre, Dios salvador, y aclamará mi lengua, tu justicia. ¡Misericordia, Señor, hemos pecado! ¡Misericordia, Señor, hemos pecado! Aleluya, 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 Aleluya. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, Que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos. Han oído ustedes que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos. Hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian. Para que sean hijos de su Padre Celestial que hace salir su sol sobre los buenos y los malos y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merece? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes, pues, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. ¡Gloria a tu vientre, Señor Jesús! ¡Gloria a tu vientre, Señor Jesús! ¡Gloria a tu vientre, Señor Jesús! Como les decía, la Sagrada Escritura, la Biblia, narra en el signo de Israel, desde sus comienzos hasta la llegada de Cristo y la difusión de su Santo Evangelio por los apóstoles que Él mismo formó y envió. Narra esa historia de crueldades y bondades, historia humana. Primero esa historia, la presencia de Dios que nunca se desdice de su creación, de sus criaturas predilectas que somos los seres humanos. Siempre, a tiempo y destiempo y de mil maneras, Él nos sale al encuentro. Él ofrece alivio a nuestros dolores, salud a nuestras heridas, que nosotros mismos nos infligimos. Hasta que llegó, definitivamente, su Hijo enviado por Él, por ese amor infinito que nos tiene. Y aún así, parece ser que la lección de la vida, de la historia, de la oferta de Dios, no la entendemos. O si la entendemos, no la abrazamos. Y si la abrazamos, no la convertimos en cultura, costumbre, cotidiana, de tal manera que nos humanicemos más. Echamos más humanos. No retrocedamos en evolución. No detengamos la historia hacia la eternidad. Pero el ser humano dotado de libertad y, por lo tanto, de responsabilidad, muchas veces prefiere lo que ve y toca, lo que le gusta, lo que se le ocurre, lo que despotrica esa mente poco evolucionada, todavía sujeta a la piedra, al vegetal, al animal irracional. Y esa parte cúspide, que cuesta mucho educarla para llegar a ser eso, plenamente ser humano y a imagen de Cristo, es una tarea tal que muchos prefieren, lo que salga, lo que venga. ¿Y cómo vayamos pudiendo? Pues ahí vamos, ¿verdad? Ahí, ya mañana será otro día, comadrita, ¿no? Así es. Unos muy letrados, muy inteligentes, otros no tanto, pero el mensaje es el mismo. Lo que veo, lo que toco, lo que decido, lo que quiero, punto. Y a veces, no solamente no vemos el dolor que nos causamos a nosotros mismos y a los nuestros inmediatos, sino al resto de la comunidad. Por eso, en la maldad de este rey, tramposo y asesino, que junto con su esposa decidieron matar, aunque aparece la villana, la esposa, es también este bendito, por no decir otra palabra, que se merece ese individuo, porque es un maldito. El que prefiere la muerte y más la muerte de su hermano es un maldito, no es palabrota. Es el término para definir toda una actitud y conducta de un individuo. Pues bien, prefiere ese camino prepotente, autoritario, que irrespeta a Dios y al prójimo, y que seguramente lo único que le interesa es el hambre de poder y de poseer y no importa el medio. Y Dios se vuelve una palabra hueca, la religión celebrada se vuelve un rito vacío, la moral se vuelve convenciera, oportunista del momento. Y esto pasa hasta la fecha, porque pecados antiguos, aunque sean caritas nuevas, pecados antiguos. Pues ahí está, y lo que le reprocha el Señor es que no solamente pecó Él, ha corrompido a los demás. Ojo, esto a veces no se trata mucho, y hay unas décadas ya en que la teología era pastoral, han ayudado a descubrir el pecado comunitario, el pecado social. El que vamos produciendo entre todos y cada uno se convierte en cultura cotidiana, estructuras de pensar, actitudes de relación, decisiones para la vida. Y a veces se vuelve tan intrincado esto, y tan complejo de poder entender y quitar, que pareciera ser que la única vocación que tenemos es a la crueldad. Pues no es cierto, es a la bondad, a la humanización, a la salvación. Pero esto requiere mayor disponibilidad intelectual, cordial, para volverlo actitud y costumbre cotidiana. Se arrepintió el rey, fue perdonado, como también el prototipo de reyes David, que hizo otra barbaridad, el ejemplo de monarca israelita, también pecó gravísimamente, se arrepintió y fue perdonado. Y todos nosotros también una y otra vez hemos sido perdonados en lo pequeño o lo grande, en lo privado o en lo público, en lo individual y en lo colectivo. Dentro del mundo de la iglesia y fuera de la iglesia, Dios siempre nos sale al encuentro para perdonarnos, o sea, para humanizarnos, hombre, para salvarnos. Llámesele como se le llame según tu capacidad de pensar o tus estudios o tus especialidades, tus culturas particulares. Dios quiere que el hombre llegue a su plenitud y el modelo es Cristo y los medios es mismo Cristo. Ahora los sacramentos que son de Él, presencia de Él y toda la riqueza que tenemos como iglesia y que a veces no aprovechamos. Entonces pasamos al Evangelio y vamos a ver que lo que está proponiendo Jesús, Jesús, claro que lleva a la vida eterna, claro que lleva a una moral evangélica, pero ya no está sujeta a las bondades particulares, al deseo de alguna gente inteligente y buena gente, sino se vuelve norma. Cuando decimos norma de Cristo, la ley de Cristo, no está sujeta a simples vaivenes ideológicos o gustos de los creyentes o jerarcas o las costumbres en boga. Es la esencia misma del creer y seguir a Cristo, puesta en práctica, puesta en cultura cotidiana. Por eso, lo que dice Jesús, si ustedes son así los lectores de las cuatro versiones del Evangelio, veremos que prácticamente todo lo que dice Jesús, Él como buen judío de entonces, retoma desde la alianza, desde las cosas que llegó a decir Moisés o en nombre de Moisés, se fueron codificando, lo que dijeron los profetas, lo que se fue creando como sabiduría popular y puesta en los grandes libros sapienciales, todo eso ya estaba ahí, como atisbo, como deseo ideal, pero Jesús lo toma como propio, con su vida y con su sangre y lo pone como norma que no puede ser negociada, no puede ser neutralizada, aunque después en la práctica lo hagamos, pero no quiere decir que en eso tengamos permiso, no es optativo. El que cree en Cristo recibe el Evangelio de la vida, de la bondad, de la misericordia, de la humanización, de una buena educación y civilización que lo lleve hasta la vida eterna. Por eso Él dice, y no como progresista de las ideas, sino como esencia de lo que es Dios, Dios es amor y Padre de todos, ama a tu enemigo, para rebasar más allá de la mera venganza que a veces muy civilizadamente le llamamos justicia, que no deja de tener sus pasillos equivocados, las leyes positivas que nos damos en los pueblos, porque a veces responde más a intereses de grupos o de individuos fuertes que la búsqueda de lo que es justo, de lo que es honesto, de lo que promueve al ser humano. Hemos sido testigos de todo este debate nacional y mundial sobre los derechos de las minorías, y yo me uno a defender y a respetar los derechos de las minorías, pero de ahí no se sigue que por el número de dedos levantados y políticamente correcto y que deja dividendos a los señores grandes, tenemos que llamarle a ciertas uniones lo que no es un matrimonio. Y así muchas cosas más, ahí nos equivocamos fuertemente, porque se puede respetar a cada persona, a cada grupo, a cada cultura, a cada religión, pero nunca a costa de otros derechos. Hoy más que nunca urge claridad intelectual, madurez cordial y una cultura de sabor, en nuestro caso, evangélica, que aporte, que aliente, que abra avenidas amplias de tránsito para la vivencia de la persona, de los pueblos, y no estemos en este lloricón, rezo del valle de lágrimas que nosotros hemos provocado. Por eso, y termino, espero lo más pronto posible, pero cuando el Señor está con este asunto de que Dios, que es misericordia infinita, nos lleva a actitudes de perdón incluso al enemigo y de llamar hermano al forastero y bla, 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 aquí está. Esto que tanto veneramos en México desde hace 480 y, ¿qué será? 85 años. Espero que me salgan las cuentas. Y si ahora ha tomado mucha fuerza a nivel de toda la iglesia, no es porque aquí somos más pujantes, ni porque alguno tiene más lengua y más preparación para que el Vaticano, no, Señor, es que esta devoción, de alguna manera, y por gracia de Dios que no merecemos, pero viendo nuestro dolor de antaño, hace 485 años, y permanentemente los dolores que nos provocamos y del mundo, ha querido que aquella elegida para cuna del Salvador sea la mensajera permanente en los pueblos. Y aquí, esta santa imagen venerada en el ayate sagrado de Juan Diego, se plasma no solamente una devoción mariana, sino es una especie de resumen, de catecismo básico de toda esta historia de salvación, de todo el Evangelio, valga la expresión, sí, Señor, de toda nuestra doctrina, de todos nuestros dogmas. Sería muy pretencioso de mi parte y de algunos estar diciendo estas cosas que suenan a barbaridad, pero en el caso de esta santa imagen, que supieron identificar por los símbolos de la época, los prehispánicos, los de la colonia, los de la independencia, la revolución, por decir, etapas fuertes de México, y esperamos que nosotros también. Básicamente, es la señora de la encarnación, la señora que nos trae permanentemente a Jesús para nuestra alegría y salvación. Es la misma señora de la que los papas han proclamado, que es la Inmaculada, que esto que el otro, es ella, lo resume y lo dice, pero a veces nos quedamos en lo que vemos y tocamos y nos cuesta adentrarnos, meternos, bucear más adentro. Hagamos ese esfuerzo. Entonces veremos que ser guadalupanos, como decimos en tantos signos, implica un estilo de vida. Una cultura guadalupana es una cultura humanista, civilizada, de convivencia, una manera de vivir y compartir la tierra, el trabajo, el amor, la vida, la cultura. Pero hasta que no nos caiga el 20, seguiremos llorando por aquí, sonando las estrellas del manto de la Virgen, y seguiremos en el dolor, pero no porque Dios se olvide de nosotros, o nos castigue, o la mala suerte se arraiga en la historia de México. Eso no es cierto. No, somos nosotros, grandes y chicos, y mientras más grandes, más grande el pecado y la responsabilidad de no querer hacernos al mensaje de Cristo que trae en esta santa imagen, en su santo vientre María. Un mensaje de salvación que pasa por la más básica educación. Ojalá que pasáramos del rosario, de las aves marías y de los padres nuestros, del guadalupanismo tierno que nunca es suficiente, aterricemos a una vida concreta. En tu matrimonio que anda quebrado a veces y olvidado. En tu familia donde los chamacos no están creciendo con la presencia amorosa de sus padres. De nuestras calles violentas. Del servicio público que deja mucho que desear. Y de los ciudadanos que a veces se nos van a criticar y llorar. Y nos cuesta asumir esta historia, esta oportunidad. Pero a partir de nuestra fe en Cristo Jesús. Que cada uno reflexione. Y ojalá que no se vaya de aquí hasta descubrir qué es lo que quiere Dios para nosotros. Qué de aquí nos podemos llevar para allá afuera. No solamente el consuelo ante un dolor X, sino una visión de hacer la vida. De pie, por favor. De pie, por favor. Por eso oremos a Dios que conoce nuestras necesidades y debilidades. Y desea que acudamos a Él. Por eso decimos escúchanos Señor. Escúchanos Señor. Para que el Señor derrame su Espíritu sobre los ministros de la Iglesia y santifique a los religiosos. Oremos. Escúchanos Señor. Para que desaparezca el odio en el mundo y haya concordia entre las naciones. Oremos. Escúchanos Señor. Para que los pecadores se conviertan y los enfermos recuperen la salud. Oremos. Escúchanos Señor. Para que Dios aleje de nosotros todo mal. Oremos. Escúchanos Señor. Para que durante el día de hoy nos esforcemos por sembrar unión donde hay discordia y amor donde reine el odio. Oremos. Escúchanos Señor. por aquellos que sufren el cáncer que devasta a las personas a la familia a la sociedad para que alentemos la investigación la curación de estos males pero a pesar de ello hagamos una cultura de vivir con dignidad y con buen humor con esperanza en el Dios de la vida a pesar del cáncer y de otras lacras. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Tomen asiento por favor. Anto. 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 ¡Canta a ti por nuevo! 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 ¡Gracias! 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 Oren, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos Señor, que estas ofrendas que ponemos bajo tu mirada, nos obtengan la gracia de vivir entregados a tu servicio y nos alcancen en recompensa la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor, que el Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso, por eso con todos tus ángeles y santos y todas las personas de buena voluntad, a ti te cantamos diciendo... Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!